mira aquí que frasquitos de estar hola amigos los canarios hola de los timbrados hola amigo youtube ante todo feliz día del padre a todo el mundo es a todo el mundo que tenemos ya los pajaritos a punto de salir ya los primeros desnidos y hoy es quien enseñaron un buen truco muy fácil muy rápido porque un ovoscopio menos de un minuto mira este ovoscopio que ya lo ha enseñado a ver si lo puedo sacar de aquí este viene muy práctico el que utilizo yo lo veis aquí y en fin que necesitamos mira necesitamos una llave como esta y un móvil no necesitamos más nada porque esto es lo ideal que no tenemos voy a enseñar un ovoscopio bueno bonito y barato que no me gasta ni un duro y mira que sí y eficaz 100% porque porque lo que yo quiero que todo el mundo tenga la posibilidad de mirar su huevo y de todo sin problemas mira primero como hace mucha luz aquí que hacemos ponemos flas ahí lo ponemos un sitio oscuro ahí lo veis y mira con esto esto que hace concentra la luz ahí lo pondré ahí mira que bien vamos a coger por ejemplo este huevo venga no quiero molestar mucho las pajaritas pero bueno que coman que no les pasa nada esto de aquí vamos a coger este huevo por ejemplo y lo ponemos aquí es muy difícil con la mano mira cómo se ve el huevo perfectamente lo ven mira y aquí el huevo no incubado obviamente este está pisado y mira cómo se ve fácil bonito y espero que os valga todo el mundo que como lo que he dicho que estamos una gran comunidad tenemos que ir aumentando y todo el mundo tiene que sacar bueno bueno y bonito paro y con estos pequeños trucos lo que intentamos ayudar a todo el mundo diréis sí pero mira es fácil y rápido no gasta nada y no hace daño el huevo obviamente tener mucho cuidado y aquí estamos y lo vuelvo a decir feliz día a los padres por cierto mira este de aquí mirar los huevos que se ven ahí lo veáis se ve un huevo que más están naciendo este de aquí os digo de aquí que me han nacido dos aquí me han nacido todos yo ya lo he visto todavía no hay que darle de comer que me nacieron ayer empezaron a nacer y hoy termina como siempre he dicho preparándolo mira lo ven la palabra que estaba malo por eso se dio que estos paro estaban enfermos y después han nacido porque estaba yo también un poquito asustado no tengo que decir ya preparando el nuevo nido y en fin ya os dejo hasta otro amigo los canarios 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 hasta otro amigo los timbrados hasta otro amigo youtube mirad allí dándole comer a los pajaritos hasta luego y feliz día del padre a todos el padre a todos